¡Hola a todos! En este video les voy a traer las películas más taquilleras del tercer fin de semana del mes de abril. The Curse of la Llorona recaudó en su gran debut 26 millones de dólares, un muy buen debut para esta película de terror. La segunda casilla es para la película Shazam, que recaudó 16 millones de dólares, para así un total en cartelera de 120 millones de dólares. El tercer lugar es para la película Breakthrough, que debutó en cartelera con 11 millones de dólares, esta película que está basada en hechos reales. El cuarto lugar es para la película Capitana Marvel, que recaudó 9 millones de dólares, para un total en cartelera de 400 millones de dólares. El quinto lugar es para la película Little, que recaudó en su debut 8 millones de dólares. Y la sexta casilla es para la película Dumbo, que recaudó 6 millones de dólares, para un total en cartelera de 101 millones de dólares. No te olvides que ya se avecina en cartelera el estreno de la película Avengers Endgame, y muy pronto también John Wick Chapter 3. No olvides suscribirte a mi canal y encender la campanita. Gracias.